Música Mírame fíjamente hasta cegarme, mírame con amor no con enojo Mírame fíjamente hasta cegarme, mírame con amor no con enojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Cuando me miras subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas que me iluminan Mírame fíjamente hasta cegarme, mírame fíjamente hasta cegarme, mírame con amor no con enojo Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos Música 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 Música